La Diputación del Común se ha reunido con el presidente y el vicepresidente del Cabildo Insular de la Palma para tratar dos temas pendientes, la creación de un museo del Diario de Avisos y de un premio por los derechos humanos. La colaboración entre Cabildo y Diputación del Común para la ejecución de un museo del periódico más antiguo de Canarias, con la Fundación Diario de Avisos. Y el segundo asunto que hemos hablado es el de la puesta en marcha de un premio por los derechos humanos que tendrá el nombre de Odali Pérez de Brito en homenaje a dos personas que en el siglo XVIII lograron que Santa Cruz de la Palma fuera el primer municipio en el que hubiera una elección popular para la elección de los representantes municipales. Y me he ofrecido al Cabildo como institución para colaborar. El Diputado del Común no pretende ser un problema para las administraciones, pero sí queda claro que vamos a ser el portavoz de muchas personas que tienen problemas con la administración y que somos tajantes en la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Muy agradecido por esta visita y también yo quiero aprovechar este momento para reconocer el trabajo que viene realizando esta casa, los funcionarios del Cabildo Insular, para también ser una administración que responde en tiempo y forma al Diputado del Común, como también hoy nos ha hecho saber. Respecto al Museo del Diario de Avisos, que por supuesto con el impulso del Diputado del Común y con el apoyo que siempre tiene que estar del Cabildo Insular de la Palma, esperamos que pueda ser una realidad la mayor urbeda posible y también, como ha comentado el señor Diputado, este premio, que esperamos que tenga una relevancia internacional importante y que sea un punto más, un icono más, que haga que la Isla de la Palma brille en el mapa del mundo y que seamos referentes también tanto en cuanto a los derechos humanos. Esta misma tarde está programada otra reunión para empezar a dar forma al proyecto del Museo del Diario de Avisos.